Fíjese usted que se siguen realizando ajustes en las delegaciones de tránsito del sur de la entidad. A raíz de que las delegaciones de tránsito del estado pasaron a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el delegado de tránsito del municipio de Cozolacaque, Veracruz, menciona que hasta el momento se siguen realizando ajustes a estas dependencias en las formas de operar, esto por parte de los mandos superiores. Lo que se viene es que vamos a tener más apoyo de recursos financieros para mantener el orden de lo que es vialidad, que es lo que nos va a corresponder. ¿Por qué? Porque vamos a tener el apoyo del recurso que tiene Seguridad Pública, lo cual se nos va a dar un porcentaje en el cual ya nuestros mandos sabrán bien cómo utilizarlo y se nos va a apoyar y dotar con más elementos de trabajo, como es patrullas en buen estado, y uniformes y mejoras para lo que es nuestros oficiales de tránsito, quienes van a percibir un poco más de salario y van a tener mejores prestaciones. Una de las modificaciones serán los recursos que otorgarán a cada delegación, aunque aún no se tiene una cantidad estimada, el titular de la Delegación de Tránsito número 53 menciona que incrementarán los recursos monetarios y los elementos de trabajo continuando con las mismas responsabilidades, las cuales tendrán mayor respaldo. Con el respaldo o integrado a lo que es la Corporación de Seguridad Pública. Estamos trabajando de la misma manera, en las delegaciones, con nuestra gente a cargo y seguimos dando la realidad de manera normal.